¡Hola! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien. Vamos a echarnos nuestra cuarta partida del lolete clasificatoria, por supuesto. Aquí en Canarias, por supuesto en Canarias son las 3 de la mañana, joder. Aún me queda para el rato aquí jugando, ¿eh? El vicio, el vicio me puede. What the fuck. Hmm... A ver si empieza... Guys, yo estoy aquí un poquito a mi bola con el móvil, no os preocupéis. A ver... What the fuck. Yo, es que ya lo tengo que estar flipando ya. Bueno, ya empezamos esta vez con Blitzcrank, ¿vale? Espero no manquear mucho, tío, porque... Con Blitzcrank, más o menos, tío. Ya sabes que mi main es Shaco 100%. No... Se puede ser que si uso a otro personaje es muy raro el copo. Pero bueno, como aquí los tíos no me han dejado junglear con Shackito... Un Shaco 100% de Papas, ¿vale? Bienvenidos a la nieta del invocador. Vamos a intentar hacer algo con Blitzcrank. Tienes que googlear con un... Es que junglear con un amumu, tío. Si el rey de la jungla es... Shaco, tío. Shaco es el rey de la jungla, ¿o no? Bueno. Vamos a ver qué tal. Con quien me trabaja con la rata. Los comodín. ¡Sí! Déjame abrazarte. Permanezco concentrado. ¡Por fin está listo! ¡Ah! 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 El tío, ¿qué haces allí todavía? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ese le tengo respeto, ¿eh? A la mole esa que está ahí. Me voy a poner los sultitos ahí, los puedo en el coño de Dios Pienso ir a poner el sultito delante Así que lo pongo debajo de la torreta ¡Vale! ¡Más más, por favor! ¡Vale! Pienso ir a prez, todo deuda ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡No! 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 Casi no salgo de ahí yo Yo jale Menos mal que jale al Graves para acá, los estoy metiendo bajo la torreta Los estoy metiendo bajo la torreta Yo de Blitzcrank me compro más o menos lo recomendado Porque no se el tío que le pone L Siempre le he puesto los recomendados Juego con él, como ustedes me han visto un par de veces Me ha ido bien más o menos Un personaje que le gusta jugar con él también Pero bueno No, no Ganqué arriba, tío No punta nada bien ese tío No tengo la piña todavía Pero que haces, loco? Que buena Tengo la piña ya Tenía que haber puesto la piña de segundo, tío Para levantar los tíos para el aire Este no es algo Pero bueno Tengo un par de totens ahora Un par de totens ahora Nice, que buena tío No, 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 no Se escapa tío Corre, corre, corre que viene este tío Corre que viene este tío, pero que haces y vete, que eso es la muerte No se lo cargan, no se lo agarran, no me fijé bien, creo que no se lo cargan Corre que duerme se lo lleva a la corriente What the fuck Tengo tres galletas tío La magia se llama Ha muerto un enemigo Estaba escondido No se lo cargan ¡Gracias por ver! No tío, joder, se escapa el tío ese loco Si yo tiene 3 tío, ¿por qué? No hay idea Pero el Grey se lo estoy metiendo bajo la torreta como pan jodido 12-5, de puta madre tío, de puta madre Corre, 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 corre para atrás Ahora sí que se aprecia el olor ¡Gracias! 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 Hostia, joder, me equivoqué de botón. ¡Se va! Ince, Ince 5, vamos de puta madre, ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! Corre, 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 hora de irse, hora de irse. Vale, voy con el teleporteado. El teleporte ya para abajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que violada, que violada tío! ¡Que violada tío! Tu equipo ha destruido una torre. ¿Cómo corre ese tío? Qué buena tío, qué buena logro. 22-8, qué puto partidón, qué puto partidón. Cómo se nota que no hay guiri, o si hay un guiri, seguro. Quítanme las guiradas. 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 De aquí que no veo los del medio. Quítanme las guiradas. Quítanme las guiradas. A極. Quítanme las guiradas. Quítanme las guiradas. Quítanme las guiradas. Pero hay que armarnos en un Micho教 instruir. Mi madre Mi madre Ha muerto un aliado No, no muerto todavía La magia me llama No, 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 no Qué cago en eso Que juego a don Jody Estamos dándole, vamos Per... Perpas poco ¿Cerca por aquí no puedo? Uy... Que buena tío, que puta buena loco Que grande joder Tarde lo que tarde Encima estoy sin... Todavía no me han puesto rank, así que... Que duerme, se lo lleva a la caja A ver... Va a poder estar la otra Y la otra Eso es, eso es Que grande joder Uy... A ver... O... Si... Lo tengo que tener cuidado El... Lo tengo que tener una... Y no pongo tío Dios 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 Las que escrita Un poco Tus comas Quien 들어 Estén lo mal GOOOOOD Asesinato doble Invictus Quita, quita, me voy que no quiero seguir perdiendo Quiero seguir siendo Invictus Vale, nos hemos matado Ya he partido un jodido, un Blizzcrank Está bien Está bien Está bien Ah, bueno, no es algo de Skull Esa es Skull, me voy a... Mierda, compré la vida en vez de Skull Me voy a montar mal tampoco Agh Me voy Me voy a montar mal tampoco Se va a escapar por eso, tío Por la puta ulti, loco No 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 What the fuck? Arriba, Miguel. 40, 18, tío. Se mueren. ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? ¡Opa! Me fijé que estaba ese indie. ¿Ven? ¡Hola! 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 Un segundo más, tío, el atrapó. ¡Hola! 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 17 ayuda ya 15 y me lo cargo ya jajajajaj chayba colen, que duerme, se lo lleva a la corriente Unzó hasta la ulti, jodío Unzó hasta la ulti 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 Primero no lo estoy usando, tío Le damos velocidad todito Vamos a la base, encargamos este aquí Con el escudo La base no es aquí Esto es 40 y yo vení teniendo Esto es 40 y yo vení teniendo Desapareció jodido Desapareció Ah, está roto ya la torreta ¡Oh, está roto ya! ¡ Salvador, a veces! ¡No! ¡Ay, madre mía! Dios, Dios mío, ¡no! ¡Vaya, me mataron ya, tío! ¡Iba invicto, loco! ¡Iba invicto, tío! Ya, lleva 2, 2, 2, 0, 20, tío, 2, 0, 20, iba, tío. Bueno, 2, 1, 20, vamos de puta madre con Blitzkran, loco, de puta madre, tío. Te digo yo que jugar con este tío, con, con Fanteon, loco. Con Marco Hanarchi, tío. Tío, ese tío, se juega de puta madre. Y los otros 2 también, tío. Bueno, el Twitch, lo que ha realizado yo, fleje, pero el tío juega de puta madre. El Giri es el que lo llevo poco chungo. El Giri lleva 10 muertes ya, el Giri. El Giri tiene unas pedradas entrando ahí. Olé, pa' acá. Se ha rindido. Que buena, tío. Que puta partida más crema, tío. Reventada, reventada. Bueno, señores. Mi cuarta partida ganada. Bueno, tercera partida. La primera la perdí porque dos tíos se fueron a FK. Pero bueno, de puta madre. Así sí, así sí, da gusto jugar, tío. Adiós.